Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a explicar los pasos para saber cuándo un elemento se oxida y cuándo un elemento se reduce. Este tema es muy importante en el balanceo por óxido reducción. Si no sabemos calcular qué elemento gana o pierde electrones, no sabremos balancear una ecuación por óxido reducción. Voy a explicarlo de la manera más sencilla y detallada para que quede comprendido el tema. Antes de comenzar con el video te dejo mis redes sociales para que me sigas. Si aún no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas, actives la campanita y estés pendiente de los videos que subimos cada semana. Comenzamos. Antes de comenzar con el primer ejercicio hay conceptos que debes de saber. Por ejemplo, que oxidación significa pérdida de electrones. La E con la carga negativa significa electrones. Y que reducción es ganancia de electrones. Que el número de oxidación del hidrógeno es más uno y del oxígeno es menos dos. Que todos los compuestos son neutros, de modo que la suma o resta de sus valencias o números de oxidación me debe de dar cero. Atendiendo a esto vamos a comenzar con este ejemplo y saber qué elemento se oxida y qué elemento se reduce. Entonces, el primer paso es sacar sus números de oxidación. Otro dato que deben de saber. Todos los elementos en estado libre o no combinado, su número de oxidación es cero. Entonces el número de oxidación del aluminio es cero porque está en estado libre o no combinado. El oxígeno igual. Todos los elementos en estado libre o no combinado, su número de oxidación es cero. Y ya tengo los números de oxidación de estos dos elementos. Ahora vamos con el de acá. Como aquí ya no están en estado libre o combinado, ya no puedo poner cero. Vamos a calcular los números de oxidación de estos dos elementos. Empezamos con el oxígeno. Les dije que el número de oxidación del oxígeno, aprendanselo de memoria, siempre será menos dos. Y el del aluminio, pues no me lo sé, pero sabiendo el del oxígeno puedo sacar el del aluminio. Vamos a sacar la cuenta. El oxígeno trabaja con menos dos, pero como hay tres oxígenos, entonces hay menos seis cargas negativas. Todos los compuestos son neutros, de modo que la suma o resta de sus números de oxidación me debe de dar cero. Atendiendo a esto, ¿qué número me falta aquí para que me dé cero? Pues me falta el más seis. Seis menos seis me da cero. Como hay dos aluminios, seis entre dos y el número de oxidación del aluminio es más tres. El primer paso está concluido. Como ya tenemos los números de oxidación, ahora vamos a saber qué elemento se oxida y qué elemento se reduce. Entonces, comenzamos con el aluminio. El aluminio, su número de oxidación del lado de los reactivos o del lado izquierdo de la ecuación es cero. Y del lado derecho o del lado de los productos es tres. Es aluminio más tres. Entonces, el oxígeno del lado izquierdo o del lado de los reactivos, su número de oxidación es cero. Pueden poner el dos o no lo pueden poner, que al cabo aquí no... Lo que queremos es saber cuál se oxida y cuál se reduce, nos interesa mucho el subíndice. El oxígeno pasó de cero a oxígeno menos dos. ¿Sí? Ahí están los cambios que se dieron. El aluminio pasó de cero a más tres y el oxígeno pasó de cero a menos dos. Vamos a usar la palabra reducción y su sinónimo que es disminución. Entonces, el que disminuye es el que reduce su número de oxidación. Vamos a ver cuál disminuye su número de oxidación o cuál reduce su número de oxidación. El aluminio pasó de cero a más tres. No disminuye, sino por el contrario, aumenta. Entonces, el oxígeno pasó de cero a menos dos. Ese disminuyó. Entonces, disminuir o disminución y reducción es lo mismo. Entonces, este elemento se reduce. Y la definición de reducción es ganancia. Entonces, gana, pasó de cero a menos dos, gana dos electrones. Y si uno se reduce, el otro se oxida a fuerzas. Entonces, el aluminio pasó de cero a más tres, aumenta su número de oxidación. Ese elemento se oxida, definición de oxidación, pérdida de electrones, pierde de cero a tres, tres electrones. Y así es como sabemos en esta ecuación qué elemento se oxida y qué elemento se reduce. Vamos a pasar a otro ejemplo. Vamos a ver en esta ecuación qué elemento se oxida y qué elemento se reduce. El paso uno es calcular los números de oxidación. Si tienes problemas para calcular los números de oxidación, tengo un video que así se llama, cálculos de números de oxidación, y lo puedes checar para que te quede claro ese tema. Bueno, continuamos con el ejercicio. Paso número uno, los números de oxidación. ¿Qué es lo que sabemos? Que el hidrógeno trabaja con más uno. Aquí hay hidrógeno, entonces este es más uno. Aquí está otro hidrógeno, es más uno. Y aquí está este hidrógeno, es más uno. ¿Qué más sé? Que el oxígeno trabaja con menos dos. Aquí hay un oxígeno, menos dos. Aquí hay otro oxígeno, menos dos. Aquí está otro oxígeno, menos dos. Y acá está otro oxígeno, menos dos. También, otro dato que debo de saber, que todos los elementos que están solitos, o sea, que están en estado libre o no combinado, su número de oxidación es cero. Entonces, ya tengo la mayoría. Me falta el nitrógeno aquí, y me falta el fósforo, y me falta este nitrógeno. Entonces, los voy a calcular. Todos los compuestos son neutros, de modo que la suma o resta de sus números de oxidación debe ser igual a cero. Si este compuesto es neutro, y el oxígeno vale menos dos, para que me dé cero, ¿qué número tiene el nitrógeno de oxidación? Más dos. Más dos, menos dos, cero. Ya tengo el número de oxidación del nitrógeno, y ya tengo el número de oxidación del oxígeno. Ahí está. Aquí, aquí tengo el del hidrógeno, acá tengo el del oxígeno. Me falta el del fósforo. Todos los compuestos son neutros, de modo que la suma o resta de sus números de oxidación me debe de dar cero. Voy a calcularlo. El oxígeno trabaja con menos dos, pero como hay cuatro, lo multiplicamos. Dos por cuatro, menos ocho. El hidrógeno trabaja con más uno, pero como hay tres hidrógenos, uno por tres, más tres. Si todos los compuestos son neutros, la suma o resta me debe de dar cero. ¿Qué número va aquí? Para que me dé cero, pues me falta el cinco. Tres más cinco, ocho menos ocho, cero. El número de oxidación del fósforo es más cinco. Ya tenemos el oxígeno, ya tenemos el hidrógeno, ya tenemos este fósforo, me falta el nitrógeno de aquí. Lo mismo, atendiendo a este punto, que todos los compuestos son neutros, entonces la suma o resta de sus números de oxidación me debe de dar cero. Vamos a sacarlo. El oxígeno trabaja con menos dos, y como hay tres, lo multiplicamos. Menos dos por tres, menos seis. El hidrógeno trabaja con más uno, y como nada más hay uno, pues bajo el más uno. Si todos los compuestos son neutros, la suma o resta de estos números de oxidación me debe de dar cero. ¿Qué número va aquí para que me dé cero? Pues el más cinco. Uno más cinco, seis menos seis, me da cero. El número de oxidación del nitrógeno es más cinco, y concluimos el paso número uno. Ahora vamos a saber qué elemento se oxida y qué elemento se reduce. Vamos a observar los números de oxidación que cambiaron, porque esos van a ser los elementos que se oxidan o se reducen. Por ejemplo, el hidrógeno, aquí es más uno, más uno, más uno, y ya no hay hidrógenos, como no cambió, se permanece igual el número de oxidación, no varía, no lo tomo en cuenta. El nitrógeno, aquí está con más cinco, y aquí está con más dos. El nitrógeno pasó de más cinco a nitrógeno, más dos. Ahí está. El oxígeno, aquí es menos dos, menos dos, menos dos, y menos dos. Como no cambia, no lo tomo en cuenta. Y continuamos con el fósforo. El fósforo pasó de cero y acá más cinco. Entonces, el fósforo pasó de cero, de cero su número de oxidación, a fósforo más cinco. Y esos son los únicos dos elementos que cambiaron. Entonces, uno se oxida y el otro se reduce por fuerza. Para saber qué elemento se reduce y qué elemento se oxida, pues tenemos una recta numérica, pero lo vamos a hacer sin la recta numérica para saber cuál se oxida y cuál es la definición de reducción, ganancia de electrones, definición de oxidación, pérdida de electrones. Vamos a tomar la palabra reducción. Un sinónimo de reducción es disminución. Entonces, el que disminuye su número de oxidación es el que va a reducir, o sea, reduce su número de oxidación. Vamos a ver cuál de los dos. El fósforo pasó de cero a cinco, no disminuye, por lo tanto, no se reduce. El nitrógeno pasó de más cinco a más dos, disminuyó su número de oxidación. Por lo tanto, disminución y reducción es lo mismo. Entonces, este reduce su número de oxidación. Por lo tanto, el nitrógeno se reduce, pasó de cinco a dos. Reducción, ganancia, gana de cinco a dos, tres electrones. Y el otro, por lo tanto, se va a oxidar. Uno se reduce, el otro se oxida por fuerza. Entonces, el fósforo pasó de cero a cinco, aumenta su número de oxidación, se oxida. Se oxida, definición de oxidación pérdida de electrones, pierde de cero a cinco, cinco electrones. Y es así como sabemos qué elemento se oxida y qué elemento se reduce. Vuelvo a decirlo del comienzo del video. Este proceso es necesario para poder balancear ecuaciones por óxido reducción, ecuaciones redox. Hasta aquí terminamos con este video. Si tienes alguna duda, la puedes dejar en los comentarios. Con gusto lo atenderé. Te invito a que le des like al video, que lo compartas en tus redes sociales y que te suscribas a mi canal. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!